Música Mi nombre es Manuel Calderón, soy concejal del municipio, agradecerle al colectivo por la invitación y decirles que el consejo municipal ha estado también muy comprometido con este proyecto en este año se aprobó el esquema de ordenamiento territorial el cual fue uno de los puntos importantes y claves que da las herramientas para que como ente territorial nosotros podamos luchar por los recursos naturales, que pudiéramos conocer más a fondo y sobre todo que aunque se hayan querido cerrar como puertas a través de las nuevas leyes y normas que el gobierno nacional quiere para impedir que luchemos por lo nuestro pues también tenemos nuevas herramientas que nos permiten que es posible y que ojalá un día no muy corto podamos nosotros también decir que sí podemos y tener avance esa lucha que usted hoy nos comenta Lo otro tiene que ver allí con la administración, yo sí creo que es muy importante en este municipio que es ejemplar, que a pesar de las dificultades que ha habido yo veo una articulación muy interesante entre la institucionalidad y los movimientos sociales incluso me llamó mucho la atención eso que dicen miren, yo soy del colectivo pero ahora soy concejal eso me parece muy interesante porque a veces también se ha hecho esta falsa dicotomía si alguien es del colectivo un ambientalista puro entonces no se mete en las decisiones de poder para que mantenga su pureza y entonces se crea un ambientalismo romántico entonces a mí me parece que los grupos y los movimientos sociales defensores del medio ambiente son grupos de interés que además tienen que expresarse en las decisiones de poder es que el problema de la política no es el problema simplemente que un día lo llamen a votar para elegir un concejal el problema de la política es la capacidad que tienen todos los ciudadanos para decidir sobre su bienestar en su territorio entonces ser político es defender el mejoramiento de la calidad de vida de la gente esa es la política lo que pasa es que han confundido la política con la politiquería y ustedes por eso desde la constitución política en el 91 se dijo hay que establecer un nuevo ordenamiento donde se establezcan los nuevos territorios y Bogotá y el centro de parte de un territorio igual que los demás hay que acabar con ese centralismo y darle mayores autonomías fundamentalmente a los territorios entonces eso también hay que resolverlo hacia el futuro en los nuevos ordenamientos territoriales mi nombre es Humberto Rodríguez Tamayo soy concejal en ejercicio hago parte también del colectivo desde el 2014 que iniciamos un grupo de ciudadanos inquietos por el medio ambiente y conformamos el colectivo pro defensa el colectivo permanente por la defensa de los recursos naturales del municipio de Guadalupe desde ahí hemos manejado muy activo la parte ambiental y hemos ya elaborado tres foros muy sustanciosos muy nutritivos que nos han retroalimentado para lo que es la parte ambiental quiero agradecerle personalmente hoy como concejal a la doctora María El Socorro Díaz Monta dentro de su programa de gobierno retomar la aprobación y el estudio del esquema de ordenamiento territorial que ella bien hubiera podido dejar a un lado eso lo consideró de gran importancia dentro de su programa de gobierno y lo sacó adelante a través del consejo municipal desde el 2016 venimos haciendo una cantidad de socializaciones 2016-2017 socializaciones hasta que llegamos a la elaboramos cuatro cabildos abiertos donde agrupamos a todos los sectores empresariales, comerciales, docentes, agricultores estudiantes, líderes sociales, líderes comunitarios que también nos aportaron y nos tiraron en esos cabildos abiertos con la presencia de la personera como defensora del pueblo que estuvo presente en todos los cabildos abiertos cómo ha construido usted a través del país, del departamento y del mundo en la defensa del territorio decirle una buena nueva, doctor dentro de lo que nos dimos la pelea a los concejales para lo de ambientar el territorio de una posible exportación petrolera también quedó abierto mediante un estudio de concertación mediante los municipios de Garzón Guadalupe, Suaza y Acevedo es ampliar el Cerro Páramo Miraflores uniéndolo con el Parque Natural Guadalupe uniéndolo con el Parque Natural de Suaza y uniéndolo nuevamente y finalmente con el Parque Natural de la Coda de los Guadalupe y luego con el Parque Natural de la Coda de los Guadalupe